¡Hola amigos! Mi nombre es Giselle Silva y soy alumna del Taller de Periodismo y estamos afuera de la Escuela Alexander Graham Bell. ¡Hola amigos! Mi nombre es Jorge Díaz y los invito a conocer mi escuela. ¡Vamos! En cuanto a lo más gratificante ha sido ver cómo la escuela ha ido avanzando en los aprendizajes hasta llegar a la excelencia académica, que el colegio tiene ocho periodos de excelencia académica y también les doy la noticia que este año nuevamente somos autónomos y escuelas con excelencia académica. Así que eso habla muy bien de ustedes, los alumnos, porque aquí se mide el esfuerzo, los aprendizajes, la participación, la asistencia y ese no es un logro mío, sino que es un logro en conjunto. ¿Cómo es la convivencia escolar del colegio? Hola Martina, buenas tardes. Mira, la convivencia en nuestra escuela es bastante buena a nivel de alumnos y a nivel de apoderados también. ¿Qué decir a nivel de profesores? Que hay un buen espíritu de compañerismo y lo mismo veo a nivel de alumnos. Realmente la convivencia en nuestra escuela es bastante buena. ¿Qué se hace en el programa de integración escolar? Hola, buenas tardes. En el programa de integración escolar se trabaja con niños que presentan necesidades educativas especiales, lo cual implica que son niños que presentan algún tipo de dificultad, ya sea intelectual, de lenguaje, problemas de aprendizaje, dificultades específicas del aprendizaje, trastornos generalizados del desarrollo, niños que presentan Asperger. Tenemos una amplia gama de atención. ¿Es bueno el internet? Sí, tenemos una red que proviene de la municipalidad, de CODEP, y que por lo tanto todos los chicos que trabajan acá en el laboratorio de computación tienen acceso a internet. ¿Qué beneficios tiene practicar este demorte? Bueno, tiene muchos beneficios. Yo creo que no es solamente por el ámbito de la salud. También estamos hablando de que hay un beneficio de también verlo por una parte de carácter, de saber comportarse, tener una actitud, tener una actitud positiva para enfrentar las cosas. ¿Por qué handball es solo para hombres en el colegio? Bueno, la disciplina del handball especial está hecha para el varón o para los niños, pero yo creo que más adelante nuestro colegio, el colegio Alexander Graham Bell, va a contar con un taller para las damas. Entonces, no hay que desesperarse con las niñas que quieran participar, porque van a haber un cupo y va a haber espacio para ellas. En el taller de baile entretenido nos dedicamos a fortalecer el cuerpo, a la mente, a trabajar un poco la motricidad de los niños. Bueno, tengo casi puras mujeres. También tratamos de mantener la buena salud en todos los chiquillos y obviamente hacer ejercicios ciertos de concentración y de memoria por las coreografías. ¿Por qué es importante que los niños aprendan este guando? Bueno, ¿por qué es importante? Aquí, desde el primer día de clase, le he dicho, le he repetido hartas veces, respeto hacia los demás. No importa si son mayores, respeto hacia todos, a sus compañeros, a niños más pequeños que ellos, a sus mayores, a sus profesores, a todos. Siempre el respeto por delante. La mejor propaganda son los avances de los niños. Yo creo que todo papá que llega acá con un alumno es con la intención de que su niño aprenda, que tenga una buena educación. Y para nosotros eso es súper importante. Yo creo que la mejor presentación la hacen ustedes. El hecho de que participen, que tengan avances en su estudio, que tengan un buen logro, para mí esa es la mejor presentación. ¿Por qué recomendaría matricularse en este colegio? Yo recomendaría matricularse en este colegio por los valores que se entrega, por lo solidarios que son ustedes, porque ustedes son tremendamente solidarios. Y a mí eso me llama mucho la atención. Y sobre todo que siempre lo conversamos con los colegas, que ustedes tienen un respeto todavía, un respeto único por sus profesores. Y eso se agradece. Si algún papá quiere matricular a los niños acá, tiene atención a la diversidad, va a contar con un equipo de apoyo. Además que la escuela tiene otros profesionales que también ayudan, así que estamos todos por la inclusión educativa. Que todos los niños aprendan, todos. No importa la necesidad que tengan. Un mensaje para todos ustedes, que siempre se puede. Que podemos estar, como les decía anteriormente, en un sector muy vulnerable, donde hay mucha carencia, pero aquí lo importante es que ustedes son niños muy inteligentes y que la verdad es que todos pueden salir adelante. Independiente de la familia, independiente de donde vivimos, lo principal, lo principal es tener las ganas de salir adelante y nosotros como escuela siempre los vamos a apoyar y a creer en ustedes. Bueno, y este fue nuestro recorrido por la Escuela Alexander Graham Bell. ¡Chao! 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 ¡Chao!